El archivo de la moción que fue presentada para que se brindara un reconocimiento al comunicador Antonio Méndez Castro reveló que la Comisión de Cultura del Consejo Municipal de Pérez Celedón tiene desde marzo de 2022 sin reunirse. Así lo detalló el legior José Luis Orozco, quien hizo una llamada de atención al presidente municipal con el fin de que se reúnan. Usted como presidente del Consejo Municipal tiene que tener el orden e imponer el orden en las comisiones. ¿Cómo va a permitir usted que una comisión tenga desde marzo del 2022 de no reunirse? Usted a las reuniones de la Comisión de Licitaciones de Hacienda y Presupuestos no vaya prácticamente. O sea, eso no es una cuestión de tiempo. O sea, si nos nombraron acá, yo sé que algunas pocas veces algunos no pueden ir o no puedo ir. Pero que tengan como año y medio de no reunirse, puede ser. El cantón necesita saber eso, la gente necesita saber eso. O sea, ¿cómo es posible que una comisión ordinaria, como la Comisión de Cultura, no se reúna? El regidor hizo lectura de una carta que envía a la regidora del Partido Unidad Social Cristiana, María del Carmen Mora, quien indica que la última reunión de esa comisión fue el 30 de marzo de 2022, siendo en el horario de los miércoles. Sin embargo, por la falta de coordinación, no se ha concretado más. Yo quisiera leer un poco de la carta que doña María del Carmen Mora Infante me dirige esta semana. Dice, me permito darle la información sobre la moción. Dice que, nos dice que la última reunión, y se la voy a pasar a la prensa si la quieren, la última reunión de la Comisión de Cultura fue el 30 de marzo de 2022, me dijo esta semana. Esta comisión tiene designados los días miércoles. Sin embargo, depende de la disponibilidad de horarios de sus integrantes debido a las horas que se dedican. Mire, si fuera por ese aspecto, aquí ninguna reunión, ninguna comisión se reuniría. O sea, ¿cómo es posible que una comisión tenga un año y tres meses o cuatro o cinco meses de no reunirse? Y ese tema tenía la comisión dos meses y medio para verlo. Y no lo vieron. No puede ser. Yo entiendo que la gente tiene ocupaciones, pero aquí todos, o prácticamente todas las comisiones, reunimos cada mes, cada quince días y cada semana. Y algunas a veces, hasta dos veces por semana, no puede ser. Y que se rechace una moción para declarar a don Tony y hacerle un homenaje, me parece, la verdad, que bajo. Porque es una persona que se lo merece. Y yo esperaba que ese consejo fuera justo en reconocer a la gente que ha hecho cosas importantes por ese cantón. Yo creo que la obra de él habla por sí sola. Y de repente no quiere el homenaje, no se lo merece, no lo pidió él, pero me parece que no se hace justicia en el cantón. Orozco criticó la falta de seriedad de quienes forman parte de esa comisión. Ahora, nadie pide que le hagan homenajes. Si usted le pregunta a don Tony, posiblemente sí, con la humildad que lo caracteriza decirle, bueno, sí. O sea, no voy a obligar a que me hagan un homenaje. Pero no es posible. Y sí, efectivamente, desde enero de este año, eso se mandó a la Comisión de Cultura. Y debí presentar recursos de amparo. Y cuando saqué el recurso de amparo, ahí sí llevan la moción para verla, fuera de tiempo. O sea, ¿cuál es el orden y la seriedad en este Consejo Municipal por parte de algunas comisiones o la gente que coordina o está en las comisiones? No es posible. Acabamos de reunirnos o reunirse a las 4.30 a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Y eso estuvo ahí, seguramente, señor presidente. Usted no tiene tanta restricción de horario, dichosamente por su trabajo. Y estoy seguro que si la hacen y la coordinan con holding. Tal día, como han hecho todas las comisiones, sí pueden reunirse. Pero es cuestión de voluntad. Y a veces cuando hay voluntad política, no pasa nada. Los compañeros de oposición apoyaron a Orozco. Don José Luis tiene toda la razón de estar dolido y molesto, ¿verdad? Pareciera que es como una cuestión de burla también el hecho de que hayan tomado una moción, la mandan a una comisión para que termine en esto, en archivarla. Se los hemos dicho muchas veces, no hay que esconder las cosas. Cuando uno dice lo que no quiere votar, lo vota y lo justifica y punto. Pero no es escudarse en enviarlo a una comisión para que la comisión se demore un año y resto y salir con el asunto de que la archivan. Deja mucho que desear. El presidente municipal, Jams Cruz, por su parte, criticó que la persona que más se queja por los horarios de las comisiones es el regidor Orozco. El regidor le manifestó, es cierto, en la comisión de nosotros muchas veces cuesta mucho a una de las personas que le cuesta tal vez a veces reunirse a un orden, también por su horario, a mí también por mi horario. Es una reunión que nos cuesta, si nos vamos a los hechos, una de las personas que más llora por los horarios y por las cosas es usted, don José Luis, de las comisiones. Usted es el que más llora y es el que no se puede reunir, el que no puede leer actas, el que no puede hacer un montón de cosas, es usted. Si no fuéramos a los hechos, pero ese no es el caso. Y lo de don Tony, yo sí llamé a don Tony y le expliqué a don Tony que él tiene todos los méritos. Y yo le dije a don Tony, tenemos que actuar en tres días porque su persona y la señora regidora que se encuentra atrás de suya, doña Iliana, nos presentaron un recurso de amparo a mí y a la señora regidora, siendo tres miembros en la comisión. Por alguna razón, Olding quedó afuera de la denuncia. Somos los tres. Entonces, yo le expliqué que se lo íbamos a archivar, no porque no se lo mereciera, porque sí se lo merecía. Él me externó que él nunca solicitó ni pidió que se le hiciera un homenaje de esos y que para él estaba perfectamente bien y que después de las elecciones, con mucho gusto le hacíamos todos los homenajes que quisiera. Cabe indicar que en la sesión no queda claro cuando nuevamente volverán a reunirse en la Comisión de Asuntos Culturales.